¡Señoras y señores de esta noche, hoy en TASMA se tiene que sentir como en las grandes ligas! ¡Toda la banda hoy presente, queremos ver a toda la banda desde el fondo, en medio, adelante! ¡Queremos sentir, queremos ver a toda la banda con la mano arriba, señoras y señores! ¡Bienvenidos! ¡Toda la bonita lucha que se vea que se siente el power! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Señoras y señores de esta noche! ¡Aquí! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!